¿Aquí estás? Sí. ¿Y qué más? Pasé. ¿Eh? Pasé. ¿Cómo viste camión? Ayuno. Que te portan mal. Ayuno. ¿Se la lleva el camión? Sí. ¿Sí? ¿De quién es el cumpleaís? Mío. No. ¿De quién es el cumpleaís? De la tía? Sí. Anto. Sí. 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 Cumple. Sí. 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 Anto. 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 Te amo, hijita. Amo. Nos vemos. Venita. Venita. Señora, un beso. ¿Te voy? Un beso, tírala. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Qué seriously. Un beso. Un beso. Un beso.